Hola, buenos a todos amigos, soy Lucía. La cubre de líderes de los Blix se lleva a cabo de 22 a 24 de octubre en Cancel, Trocia. Es posible que algunas personas encuentran un poco desconocido el nombre de esta cubre. En pocas palabras, se trata de una organización muy importante e incluso se podría decir que es la única que se opone a la hegemonía del mundo occidental liderado por Estados Unidos. ¿Qué son los Blix? El concepto de Blix fue propuesto por primera vez en 2001 por el Banco de Inversión Estados Unidos. Es un agrónimo formado por las iniciales en inglés de Brasil, Rusia, India y China. La propuesta de este concepto enfatiza la creciente importancia y el potencial de estos países en la economía global en el futuro. El grupo de los Blix se estableció formalmente en 2009 en medio de la crisis financiera global liderado por Estados Unidos. Estos países consideran que la falta de control del sistema occidental, especialmente por parte de Estados Unidos, había provocado esta grave crisis financiera para hacer frente a los desafíos y presiones comunes. Los Blix comenzaron a necesitar una operación más estrecha para abordar los riesgos en el ámbito financiero global. Por ello, decidieron construir rápidamente esta organización con el objetivo de desafiar el monopolio económico y político del occidente. En diciembre de 2010, Sudáfrica se unió oficialmente a los Blix y el nombre en inglés se modificó a Blix. En la cumbre de Johannesburg del año pasado, el grupo amplió nuevamente su miembro, incorporando a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los emitidos árabes unidos a mecanismos de cooperación de los Blix. Sin embargo, en el héroe de este año, el nuevo presidente de Argentina, Javier Minet, anunció que sus países no se unirán a los Blix. La razón del rechazo es sencilla. Mire, ¿quién fue el ejecutor presidente en diciembre? Promedio durante su campaña, fortalece las relaciones con Occidente, lo que en esencial significa mejorar los lazos con Estados Unidos. Con la expansión, la población de los Blix representa casi mitad de la población mundial. Su PIB subedal es 30 de toda la global. El comercio de estos países representa una quinta parte de comercio mundial. Este año, la cumbre de los Blix en Rusia es la décima sexta edición del evento. También es una de las pocas conferencias internacionales que se celebran en Rusia después de la guerra de Ucrania. Por un rato, Rusia ha sido sancionada por los países occidentales, lo que ha llevado a que muchas conferencias internacionales evitan su participación. Por otro rato, la Corte Penal Internacional emitió un orden de arresto contra Putin, lo que le impide asistir a numerosas reuniones internacionales. Por lo tanto, se puede considerar que esta cubre de los Blix marca un punto de inflexión para el regreso de Rusia a escenario internacional. Este año, además de discutir la piedra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y las tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte, Otro tema muy importante relacionado con la economía global es el deseo de miembros de los Blix de reducir su dependencia de dólar y de sistema de pagos SWIFT. Actualmente, el dólar dominan todos los aspectos de las fianzas globales. Cerca del 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales de todo el mundo están emprendidos en activos denominados en dólares. Casi todos los contratos de materiales primas se fijan en liquidación en dólares. Esta posición dominante de dólar otorga a Estados Unidos un poder e influencia significativos. Por lo tanto, los competidores de Estados Unidos, incluidos sus aliados, han estado preocupados por esta situación durante mucho tiempo debido a la posición dominante de dólar en los bancos y liquidaciones. Estados Unidos también tiene una influencia importante sobre el sistema SWIFT. ¿Qué sistema SWIFT? Para aquellos que no han realizado transferencias internacionales, puede que no están familiarizados con este sistema. Por ejemplo, si quiero enviar dinero a una amiga en España desde China, a simple vista parece que mi cuenta bancaria en China pierde una cantidad en yuanes. Mientras que la cuenta de mi amiga en España ingresa una cantidad en euros. Sin embargo, durante el proceso de transferencia entre los bancos de ambos países, se necesita un canal para transmitir esta señal. Y ese canal es el sistema de bancos global. Actualmente, el sistema de bancos más utilizado en el mundo es el sistema de liquidación internacional SWIFT. Más de 200 países y 11,000 bancos e instituciones financieras utilizan el sistema SWIFT para realizar la transmisión de información en bancos transfronterizos, transacciones de valores y financiamiento de comercio. Si un país es excluido de este sistema, esto tendrá un gran impacto negativo en su economía. El gobierno de Estados Unidos impuso las sanciones a Elan a través del sistema SWIFT en dos ocasiones en 2012 y 2018, lo que tuvo un impacto significativo en la economía y las actividades financieras de Elan, causando una drástica reducción en el comercio de importación y exportación. En 2022, debido a la queda entre Rusia y Ucrania, algunos bancos rusos fueron excluidos del sistema SWIFT. Se puede decir que el SWIFT es actualmente una de las herramientas financieras más poderosas que Estados Unidos y Occidente utilizan para sancionar a otros países. Esto también ha asolado la alarma para todos los países. Crear un sistema de bancos independiente de la influencia de Estados Unidos Es una concentración de seguridad importante para todos los países que no forman parte del bloque occidental integrado por Estados Unidos. La Cuba ha generado gran atención e influencia especialmente en lo que respecta a la discusión sobre la creación de un sistema de bancos propio para los BRICS. Anteriormente, los BRICS lanzaron el sistema de bancos transfronterizos BRICS-PAI con el objetivo de facilitar las transacciones utilizando moledas locales o moledas específicas de los BRICS. Simplificando el flujo de fondos mediante tecnologías avanzadas y reduciendo la dependencia del dólar y del euro, sin embargo, debido a la complejidad y a alto nivel de cooperación financiera que implica la implementación práctica enfrentar muchas dificultades. Dentro de los BRICS también hay diversas opiniones sobre cómo llevar a cabo este sistema. Actualmente, el sistema de bancos aún está en proceso de discusión y desarrollo. Rusia ha sido objeto de sensaciones financieras y monetarias impuestas por varios países de Estados Unidos y Europa y que ha sido excluida del sistema SWIFT. Ha visto gravemente afectadas sus actividades de comercio exterior. Por ello, es el país más decidido y radical en su impulso hacia la destoralización. En el actual parodrama mundial, parece que abolir la hegemonia financiera de Estados Unidos y Occidente, así como sus influencias económicas y políticas, sigue siendo un desafío en el corto plazo sobre el tema de la cubre de los BRICS. Terminamos en aquí. Si te gusta este vídeo, por favor, dame un me gusta o suscríbete a mi canal. Muchas gracias, soy Lucía. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!